Sí, estamos muy emocionados que vinimos a trabajar este fin de semana. Después del selectivo, pues afortunadamente nos fue muy bien, gracias al trabajo y al entrenamiento. Hay primeros lugares, hay segundos lugares, terceros lugares y estamos trabajando PUMSE y Combate, alumnos en ambos lados. Así es, creo que esa es la parte más importante, que ellos son la motivación. La escuela es prácticamente nueva, vamos a hacer cuatro años y el resultado que estamos teniendo nos da mucha felicidad. Y esa es la idea, traer a todos los que vienen atrás, las cintas menores y a los más pequeños, para que sigan ese ejemplo y puedan aprovechar esa oportunidad. Sí, es correcto, esto es lo que queremos, que nos actualicemos, aprendamos, corrijamos el trabajo en PUMSE, en Combate, para dar un mejor servicio a todos los demás. Entonces, pues ahorita ya vienen los CONADE, este es el principal objetivo que tenemos ahorita. Hay campamento ahorita, estamos aprovechando, estamos entrenando nuestro entrenamiento normal de las tardes. En la mañana aprovechando los que no tienen clases también, sí hemos tratado de aprovechar al máximo esa parte. No hay descanso, realmente no hay descanso, hemos estado bastante nerviosos, estresados en esa parte, pero pues así es esto. Pero hemos estado entrenando, el resultado que venga va a ser lo mejor, porque como comenté, estamos empezando y hasta ahorita nos ha ido muy bien. Hay momentos buenos, malos, pero yo creo que el resultado que tengamos va a ser muy bueno, porque es experiencia al final. Pues ellos están primero emocionados y contentos, porque una primera parte, una primera etapa ya se hizo y pues los resultados fueron muy buenos. Sí están nerviosos, que eso es muy normal, pero pues está el estrés, está el nervio, está el trabajo, pero pues el trabajo es el que da el resultado. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a seguir entrenando, al final es eso. Estamos muy agradecidos de mi parte con ellos y porque me van a escuchar en algún momento y yo creo que ellos también están muy felices. Los papás también, ellos nos acompañan. Hoy salimos desde la una de la mañana para llegar aquí. Estamos desvelados, estamos cansados, pero pues yo les dije que hay que entregar todo, hay que darlo todo, se van a cansar, pues sí, pero hay que hacerlo y hacerlo con el corazón y sobre todo con actitud. Y al final pues ese es el mensaje, hacer todo con el corazón, con la actitud y el resultado que obtengamos, pues nos va a ser feliz al final.